Música ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Llega a chioter con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Llega a chioter con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Tú serás Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría ¡Gracias! 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 Que vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos Que vas a hacer con este negro muchacha